Porque me acompaña Alejandro Pérez Saldaña, diputado electo y, bueno, en apelación, y miembro del partido RM, quien este fin de semana decidieron abrir la posibilidad para negociar con cualquier grupo político en el fin de conseguir esta gobernabilidad en la Asamblea de Diputados. Alejandro, bienvenido y buenos días. Gracias, Fernando. Bueno, efectivamente el partido Realizando Metas acordó en reunión de junta directiva autorizar a los diputados de nuestro partido a que realicen acuerdos legislativos con las diferentes bancadas que estén dispuestas a apoyar esta gestión de nuestro partido para lograr la gobernabilidad del gobierno que se instaurará el primero de julio del 2024. Bueno, esto en la parte de negociaciones del partido Realizando Metas, que yo creo que es algo lógico, que los políticos se sienten y acuerden cosas, ¿no? Correcto. De hecho, nosotros, apenas que surgieron los primeros resultados electorales, ha habido acercamiento entre los diputados electos de nuestro partido y diversas posibles bancadas dentro de la Asamblea. Yo creo incluso hay algunas personas que se incorporaron, como es el caso del señor diputado electo Bordarien, del partido Molirena, que se acercó y dijo, yo voy a ser parte de ustedes. Y los recibimos con los brazos abiertos y con mucho cariño y respeto. Porque, ¿cuánto es la bancada de RME ahora mismo? Bueno, nosotros tenemos actualmente 14. De la alianza somos 16 con los dos de alianza, el señor del Molirena, somos 17. Y nosotros estamos buscando hacer un consenso con todos los partidos políticos. Incluso yo entiendo que el señor, nuestro secretario general y diputado electo por el circuito 8-2 de San Miguelito, Eduardo Camacho se ha conversado incluso con bancadas independientes y diputados independientes. Lo cierto es que nosotros tenemos que sacar al país del hueco económico en que nos metió primero Varela y después Laurentino Nito Cortizo, el endeudamiento enfermizo, porque no hay otra palabra que calificarlo del país. Incluso nosotros tenemos un presupuesto de 30 mil millones y sin embargo, esta gente se ha gastado más de la mitad ya y no hemos llegado a julio. Así que nosotros estamos tratando de lograr hacer esfuerzos en la asamblea para apoyar al gobierno entrante, para tratar de que el gobierno entrante logre la prosperidad económica que prometió el partido realizando meta y su candidato, José Raúl Mulino. Nosotros queremos que el país despegue y para hacerlo van a tener que producirse varias propuestas legislativas y nosotros no queremos que esto se convierta en un barrio de trifulca en la asamblea, sino que por el contrario haya la suficiente gobernabilidad para que el presidente de la república pueda realizar y tomar las decisiones necesarias para que despeguemos económicamente. Bueno, Alejandro, porque también como parte del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, hace unos minutos estuve con el abogado Carlos Carrillo, y esta decisión del segundo tribunal de revertir condenas en el caso de New Business, lo que implica que este caso no estaba cerrado cuando se inhabilitó a Ricardo Martinelli en febrero pasado. Bueno, mira, nosotros siempre dijimos cuando la jueza Valoisa Martínez envió esa nota al tribunal electoral diciendo que el caso estaba cerrado, que estaba ejecutorial a la sentencia, siempre dijimos que esa afirmación por escrito era falsa, porque sabíamos que el Ministerio Público había apelado a alguno de los sobreseguimientos y sabíamos que el caso no ha terminado, el caso no está cerrado y la decisión del Tribunal de Apelaciones, el Tribunal Superior, confirma que efectivamente el expediente no estaba cerrado, porque hace tres días tomó la decisión de revertir los sobreseguimientos que dio, las absoluciones que dio, y de los seis absueltos condena a tres. O sea, esto no se ha acabado. Sin embargo, en base a esa mentira de Valoisa Martínez, el Tribunal Electoral inhabilitó a Ricardo Martinelli. Entonces aquí hay todo un hilo conductor de cosas producto de la mentira, del documento falso que transfirió al Tribunal Electoral la jueza Valoisa Martínez. Y todo esto independiente, mire el manejo este, todo esto independiente del mismo contenido del expediente, lleno de barbaridades, irregularidades, ilegalidades, inconstitucionalidades, incluso temas que rayan con la violación a tratados internacionales, como es el caso del principio de especialidad. Ese caso está latente ahí todavía y ciertamente, todo lo que ocurrió en la audiencia, los testigos protegidos no acudieron, los que hicieron acuerdos de pena fueron a mentir. Bueno, tantas cosas que hay en este expediente, ni la plata que puso Martinelli, el mismo perito de la acusación dijo que esa plata no tenía un origen ilícito. O sea, tantas cosas y encima de todo, encima de todo, esta gente miente y dice que el expediente está cerrado. El expediente no está cerrado. Está cerrado y hace un momento decía, porque, ¿qué queda? O sea, ¿no te vas a apelar a las instancias internacionales? No, no, todavía queda un amparo. Queda un amparo, queda una demanda de inconstitucionalidad que, bueno, con los magistrados de la Corte que tenemos eso va a demorar 100 años. Pero el amparo yo sí creo que puede, es mucho más rápido y yo creo que puede rendir fruto si tenemos personas que entienden que el mundo cambió, que el mundo va a cambiar a partir del 1 de julio. Que este no es el mundo de Laurentino Cortizo y menos de los resabios que tenía y tiene enquistado en el Ministerio Público Juan Carlos Varela con sus fiscales violadores de los derechos humanos. Bueno, entonces, si ellos entienden eso, ellos deben ver con mucho cuidado los recursos que todavía vamos a insistir en los recursos. Por una sencilla razón, Ricardo, de todos los casos, el caso de New Business es el que está más claro de que él es inocente. La plata la puso de su bolsillo. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto Alejandro Pérez Aldaña. Entonces, y lo tuyo, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue esta apelación? Bueno, como dicen los gringos, no news, good news. No hay noticia, hay buena noticia. Yo siento que, mira, yo te voy a decir una cosa. Desde el punto de vista, yo soy abogado y desde el punto de vista técnico jurídico, lo que nosotros presentamos como una demanda de anulación de la proclamación y de la elección es una pieza jurídica electoral indiscutible. Yo quiero reconocer a mi abogada, Celia Peñalba, que hizo un buen trabajo, a mis peritos. Nosotros hemos presentado la mejor demanda de anulidad electoral en los últimos años en Panamá. Así que yo estoy esperando un resultado positivo, pero yo, como un buen político, estoy preparado para todo, ¿no? Yo estoy preparado para todo, pero de que el documento que presentamos para cuestionar las elecciones, donde hubo mesas, donde votaron 350 personas y aparecieron 1.200 votos, eso es indiscutible en varias mesas. Y donde no se contaron, Fernando, 11 actas dejaron por fuera sin contar. Entonces, yo creo que va a ser positivo el resultado, no sé cuál va a ser la decisión de la jueza, si va a hacer un recuento de los votos o si va a llamar a nuevas elecciones, pero el resultado, que sea, yo lo voy a acatar, porque al final lo que yo estoy buscando es un medio cociente electoral para mi partido realizando metas y eso está muy claramente definido en las cosas que se dieron y por eso fue que salió la transmisión extraoficial de resultado adjudicando al partido un medio cociente electoral. Así es. Gracias, Alejandro Pérez Aldaña.